Que bonito es el Kelite, bien haiga quien lo formó Que por sus orillas tiene de quien acordarme yo Camino de San Ignacio, Camino de San Joaquín No dejes amor pendiente, con vos me dejaste a mí Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí El consuelo que me queda, que sean días por dos de mí Debajo de un limón verde Me dio sueño y me dormí Y me despertó un gallito, cantando Kikiriki Camino de Santa Rosa, Camino de San Gabriel No dejes amor pendiente, como el que dejaste ayer Mañana me voy, mañana, mañana me voy de aquí El consuelo que me queda, que sean días por dar de mí No dejes amor pendiente, que sean días por dos de mí Me voy, mañana, mañana me voy de aquí No dejes amor pendiente, que sean días por dos de mí No dejes amor pendiente, que sean días por dos de mí Gracias.